No hay oficialmente al interior de la Asamblea ninguna petición. Así respondió el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, al consultarle sobre la solicitud de parte del Ejecutivo de un refuerzo presupuestario de 91 millones de dólares para la fase 2 del Plan Control Territorial. El presidente lo dijo en las redes sociales, lo dijo en conferencias de prensa, pero no ha ingresado. Cuando ingrese, vamos a saber de dónde provienen esos recursos, si están debilitando otras carteras, si es parte del presupuesto que ya está asignado para el tema del impuesto a la seguridad. Si de allí viene, no sabemos. ¿Cómo lo van a emplear? Pues tampoco sabemos. De acuerdo a un tuit del presidente Bukele del 20 de junio al 7 de julio, en los primeros 16 días de implementación del Plan Control Territorial, el promedio de homicidios bajó a 7.1 y así han bajado el promedio de los demás delitos como extorsión. Quijano detalló que el Pleno Legislativo ha mostrado su disposición de apoyar las estrategias que busquen la disminución de la violencia y la criminalidad, pero han pedido se transparente el uso de los fondos. Si es cierto que hay coincidencia, también va a haber exigencia en que exagerados niveles de discrecionalidad, ya sabemos dónde terminan esas platas en cuentas personales de funcionarios y entonces vamos a estar atentos a que eso nos suceda. Y con respecto al proceso de elección de los propietarios y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, señaló que Gana y el FMLN ya tienen sus propuestas. Y esta semana Arena definirá sus externas para comenzar la selección, que debe estar lista antes que finalice su periodo los actuales magistrados. Y después del 31 de julio ya deben de haber nuevos magistrados y yo como presidente de este órgano de Estado estaré atento a que cumplamos ese mandato. Si hay reelección en todo caso podrá ser con el señor Olivo que lo han propuesto y que algunos de nosotros, yo soy uno de ellos, no he considerado mayor objeción hacia el magistrado Olivo. Para el noticiero, Carla Torres.